Granada, pulpo, canónigos, aceitunas negras sin hueso, gambas cocidas y peladas, pimentón dulce, cebolleta, ajo, pimiento verde, rojo, patatas de guarnición y cebollino fresco. Introducir el pulpo en una cacerola muy caliente. Remover unos minutos e introducir una cebolleta limpia y las patatas. Tapar y dejar cocer 15 minutos por cada kilo de pulpo. Disponer en un cuenco un diente de ajo y cebollino picado. Añadir 6 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas de vinagre, 1 cucharada de pimentón dulce y sal. Mezclar bien, cubrir y reservar en la nevera. Para la ensalada, picar la otra cebolleta y los pimientos en tiras. Disponerlos en un cuenco y agregar las aceitunas escurridas y las gambas. Cortar la granada a la mitad y sacar la semilla golpeando con la ayuda de un cucharón. Agregar los canónigos al picadillo y reservar. Finalmente, apartar las patatas y el pulpo y trocearlos.